Esta geometría, te dan una reacción, la tienes que ajustar. ¿Yo te he enseñado a ajustar o no? Sí. Una pregunta. Nunca me la van a pedir a ajustar a poder variar. O sea, nunca se va a dar caso. ¿Cómo? Nunca se va a dar caso a ajustar a poder variar. Es el que no es, es el que te lo ha dicho. Pero que la mayoría que encontramos son para ajustarlo directamente. Sí. ¿Ya no es listo que todo sabe? Pues aquí ya la han liado, chaval. ¿Hasta esta ajustada? No, 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 no. ¿Qué dice esta ajustada, chaval? Está ajustada, ¿no? Pues el plomo aquí, el plomo aquí, el plomo aquí, el plomo. Ah, aquí ya lo de la maestra digo como será para no perder tiempo. Vale. Dice, tenemos 5 gramos de mineral galena, que es esto. La galena es esto, ¿vale? Vale. Sulfuro de plomo. 5 gramos. Con ácido sulfúrico. Se obtienen 410 mililitros de sulfuro de hidrógeno, medio en condiciones normales. Calcula la riqueza y el volumen es bajo. La riqueza. ¿Qué es la riqueza? Pues la galena es una piedra que no todo es sulfuro de plomo. Es decir, la mayor es sulfuro de plomo, pero tiene impureza, ¿vale? Pero lo que te está pidiendo es lo puro que es. Entonces, voy a partir de lo que me da y voy a ver cuánto tiene que reaccionar para que me dé esto. Calculando esto, me va a salir menos de 5, va a salir lo menos 4. Pues la riqueza sería 4 partido 5, no 60%. Entonces, parto de aquí. Con la fórmula esta que te gusta editar, ahora no. Como hay condiciones normales, una atmósfera, volumen, el litro, el número de moles, es lo que quiero calcular, con la temperatura, los filtros de centígrados. Entonces calcula el número de moles de él. No, no, no. Esto significa que de qué manera el escritor empezó a reír. Aquí tú dices, ¿qué manera el escritor empezó a reír el escritor? Y tú me has dicho, yo estaba. Y esto es algo de una compleja. 0,01831. ¿Vale? Y la chiquiometría es saber que el número de moles de esto es el número de moles que reacciona con esto. Es decir, que yo tengo 0,01831 moles de sulfuro de hidrógeno y yo acepto la reacción que un mol de sulfuro de hidrógeno resulta de la reacción de un mol de sulfuro de hidrógeno. Con lo cual calculo que tengo o que reacciona 0,01831 moles de sulfuro de hidrógeno y calculo cuántos gramos son. La masa es el número de moles por el peso molecular. Sería. 0,01831 es el peso molecular. Molecular. ¿El plomo cuál es? Se lo han puesto. Plomaso. Plomaso. Plomo. 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 Slido. Mazufre. Da 2306AK1. Cuando la risa del escritor, que es chico, detendió una consonancia. Lo he puesto laимер por el supuro. 4,38 g. Te lo dije, ¿no? Que va a dar me los de 5. Son 298 g Ya, la riqueza es la masa real partido la masa total de la vida. O la masa pura entre la masa total sería. ¿Vale? Fácil, ¿no? Y luego el otro, el volumen de ácido sulfúrico, 0,5 como larga, ha estado en esa reacción. Cuando me diga lo hago. Ya pasa un segundo. El volumen de ácido sulfúrico, el volumen de ácido sulfúrico, 0,5 como larga, ha estado en esa reacción. ¿Ya? Ya pasa un segundo. ¿Ya pasa un segundo? 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 que hay solución, 0,5 como larga. ¿Cuántos moles de ésta, reacciona?. ¿Cuántos moles de ésta, reacciona?. Es ciento de fútbol ¿Uno? No. Si, 1 de ésta, se relaciona con 1 de ésta para dar 1 de ésta y 1 de ésta. ¿Pero eso era el 2? No. Pero ya se cuántos reaccionan . ¿ tätä reaccion? Si basa el 5グómetro con $10 ¿cuánto va? ¿Cuántos reaccionan de esto? Lo hemos calculado. Yo pensé que era realmente malo. ¿Cuántos reaccionan de esto? ¿Cuántos mole? Pues como es 1 a 1, de esto también reaccionará 0,0. Es igual que esto. Entonces, lo escribo. Vamos. Sí, tengo 0,01831 moles de. Yo siempre me baso en lo que tengo ahí. De H2S, ¿cómo? De 1 mol. De H2S, de H1. Un mol de ácido sulfúrico, ¿cuántos moles de ácido sulfúrico tengo? Esa es una auxiliar. La pregunta es fácil. Y hacer... ¿Vale? ¿Y ahora qué? Ah, ¿me piden qué cantidad de disolución? Entonces tengo una disolución 0,5 molar. La molaridad, la molaridad es el número de moles. Partido del volumen en litro. Yo de aquí tengo el número de moles. Ahora puedo sacar el volumen en litro que va a ser. Y para personas N. N. Partido 0,5. Y ese es el volumen en litro de ácido sulfúrico que necesito para que esta acción es. ¿Cómo ríe la gente divertida? ¿Cómo ríe la gente divertida? 0,03662 litro de disolución de ácido sulfúrico. Pues te lo hago con la segunda semana, ¿vale? 0,5 ola ¿Cuándo les va a un resto? En la próxima semana, el viernes ¿Cuándo? Mañana, que es un día de mañana ¿Qué es lo que te ha dado? 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 No, 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 no. ¿Qué es lo que te ha dado?